Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. ¿Cuándo estará en el plato la serie con Kerem Bursin y Afsanur Sancaktutan? La serie, en la que Kerem Bursin y Afsanur Sancaktutan compartirán los papeles principales, es muy esperada. Kerem Bursin ha estado recorriendo la ciudad con su cámara durante un tiempo para un comercial de Turkish Airlines. Volviendo a votar por Estambul, que ha completado los rodajes en Anatolia, Bursin rodará el comercial en Estambul la próxima semana. Ahmed Bolat, presidente de la junta directiva de Turkish Airlines, dijo, Comenzamos a filmar comerciales con Kerem Bursin. No filmamos estas películas para Turquille, se verán en lugares donde son famosas. Los siguientes son los comerciales con Engin Altandus Yatan. Tan pronto como el famoso actor termine la parte de Estambul del comercial, comenzarán los preparativos para la serie que filmará para iProduction. Bursin elegirá uno de los guiones y el casting comenzará rápidamente. Se reveló que Bursin compartirá el papel principal con Afsanur Kaktutan, uno de los actores favoritos de los últimos años, en la serie, cuyos detalles se aclararán próximamente. Las negociaciones del canal para la serie también continúan. Se supo que el famoso actor quería comenzar a rodar en junio, ya que le gustaba más trabajar en los meses de verano. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Como todos saben, la asociación entre Afsanur y Kerem Bursin tuvo un gran impacto en las redes sociales. Aunque los fanáticos de ambos lados de esta noticia estaban muy contentos, una noticia que cayó en los medios sorprendió a todos. Supuestamente, Kerem Bursin pidió que se tomaran precauciones mientras se filmaba la escena del beso en esta película. Supuestamente, mientras se filmaba la escena del beso con Ander Bursin y Ander Bursin y Ander Bursin se filtraron del plató. Se reveló que un empleado del equipo técnico de la serie publicó en las redes sociales el video del set del Duo, quien dibujó imágenes sinceras según el escenario. Si bien las imágenes en cuestión causaron un gran revuelo en las redes sociales, ya era demasiado tarde para que la productora tomara medidas. La empresa despidió a la persona del equipo del plató que lo subió a internet. Si bien este comportamiento del empleado que filtró información del plató generó caos dentro del equipo, la empresa dio instrucciones estrictas a sus empleados para que algo así no volviera a ocurrir. La productora despidió al empleado del equipo técnico que filtró las imágenes. Mientras se filmaban las escenas de besos de Kerem Bursin y Ander Bursin, los actores principales de la serie, sus imágenes se grababan en secreto. Se conoció que el gerente de Kerem Bursin de la productora solicitó que se tomen medidas meticulosas durante el rodaje de estas escenas para que no haya novedades de la misma. Se supo que la productora habló con Kerem Bursin y su manager en un lenguaje definido de que tal evento no sucedería. Al parecer, Bursin no quiere que su amante se lastime en este sentido. La actriz, que ya no quiere noticias de que está enamorada de alguno de sus compañeros de reparto, intenta vivir su vida privada alejada de la prensa. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.